... ... ... ... Bien. Vamos a tocar primero a picar papé. Mi profesor me pasa ese papé y toca a picar. ¿Listo? ¡Nueve! Vamos. ¿Qué es tu trabajo? Microempresa. ¿Qué hacen las microempresas? Papel artesanal. Yo tengo microempresa, papel artesanal. Yo aprendí universidad, comité, comité universidad, de sacar graduaciones, la de los diplomas. La satisfacción más grande, más grande es ver lo que van a alcanzar. O sea, ser un hombre completamente independiente. El temor yo creo que no solo de nosotros, sino de todas las familias que tienen personas con una discapacidad mental, sobre todo. Es si llegáramos a faltar, ¿qué pasaría con ese ser si no se sabe defender? Camilo nunca se ha tratado como un niño con síndrome de Down. Como que, qué pecado, como que él no puede hacer esto porque, porque, porque él tiene una discapacidad. No, no. Siempre se le ha hecho saber que él es capaz, o sea, que eso no es ningún impedimento, ningún problema. Nosotros sabemos que tiene su síndrome cuando él nació y todo eso, pero a él no se lo decíamos porque yo pienso que si se les dice, no, es que él no es capaz porque el niño es especial, porque el niño tiene un síndrome, entonces ellos, o sea, de pronto no van a lograr muchas cosas que quieren, pero si a ellos se les anima, eso no es, o sea, yo pienso que por eso Camilo ha logrado muchas cosas. Y a él es así de bello y de especial, porque eso es una cosita bella. Gracias. Listo. Ahora sí. Gracias. Allá abajo. Muy bien. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo sé ya, señor. Vamos, mucho cuidado. Listo. Mi novia, toda la semana aquí en mi casa, a hacer papel a los nubes. Mi novia, parecía asadita conmigo. Todavía en pedida conmigo y hacia en la cara. Y ya, contenta, todavía contenta, feliz, alegría. Sí, hola, sí, es mi esposa. Y nomás te dice, porque, mira, sí, hola, acá. Y yo te amo. ¿Te peleas mucho? Sí, peleas mucho, Martín, Martín, amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién pelea más? Mi mamá, yo. Mi novia. Y a Salita pelea conmigo, amor, ¿qué pasa, Cristina? ¿Y cuando están trabajando? Sí, contenta, feliz, alegría, pensé a trabajar los dos, así. La lucha más grande no ha sido como acá. Yo creo que ha sido con la sociedad. Es luchar contra ese mundo que no los hace, que no, y ni siquiera les dan la oportunidad, simplemente porque ven una cara. Pero no saben que dentro de ellos hay un ser humano, íntegro, que sufre, que goza, que sueña, que quiere alcanzar sus ideales, grandes o chiquitos. Pero dentro de ellos hay un ser humano. Y la gente solo ve con los ojos materiales. La gente no mira al ser humano como ser. Porque el paralelo es importante. ¿Sí? Porque una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, por así llamarlo, yo creo que no lograría fácilmente todo lo que ha logrado Camilo. Aunque Camilo tampoco lo hizo fácil. Pero la dedicación de Camilo es incomparable. Lo que le mete la ficha se la mete. Es muy competitivo, pero no es de las personas que se pone mal porque el otro me ganó. Entonces a él le gusta que le den el tiempo. Le gusta que le digan, lo hiciste muy bien, rebajaste el tiempo. Entonces ahí mismo se pone todo contento, ¿cierto? Y él siempre celebra. Le gusta así que haya llegado de último. Y eso lo hace ser tan encantador. ¿Listos? ¡Sales! Para mí es una gran satisfacción. Y saber que lo que él hace, lo hace con mucha disciplina. Y está encajado en lo que es, en lo que le gusta a él. Él se ha desempeñado muy bien. Ha ganado muchas medallas. Ha estado en ese iberoamericano, ha estado en nacionales. Él tiene muy buen desempeño y ha tenido unos logros muy importantes en su carrera deportiva. Él le cuenta a usted cuántas medallas de oro se ha ganado, en cuántos torneos ha estado, en cuánto tiempo se ha hecho un 50 en libre. Esa es toda la vida de mi hermanito. Pues, mi hermanito es súper feliz nadando. Cada vez que llegas con una felicidad para él. Mucha satisfacción de parte de él a nosotros, a la familia. Eso ha sido excelente para él y para nosotros. Yo creo que esto le ha abierto puertas demasiado grandes a Juan Camilo. Juan Camilo y nosotros conocemos muchas ciudades de Colombia y él está andando casi detrás de las competencias de Juan Camilo por acompañarlo. Y eso le ha abierto mucho mundo a Juan. Todo lo que él se propone lo logra y... Pues, siempre habría querido llegar a ser muy importante, por ejemplo, en natación. Y, pues, todas las medallas las tiene. Ha participado en muchos lugares. Pasear lo ha hecho. Que a él le encanta ir de paseo. Y el matrimonio yo creo que el único que le hace falta. Y el matrimonio yo creo que el único que se va a hacer. Cuando se va a hacer. Desde esos conces, conalece.